como el Heraldo, pero eso también habla de la falta de ética y de buen periodismo. Eso es. Sí, fíjate Vicente, que una cosa que hay que tomar muy en cuenta es que estos comunicadores estaban acostumbrados a siempre tener el micrófono ellos. A partir de que llega el presidente López Obrador y implanta las mañaneras, empiezan a crecer otro tipo de comunicadores o empiezan a ser más visibles comunicadores independientes y empiezan entonces la lucha, la lucha de las audiencias. Y hay que decirlo claro y fuerte, las redes sociales están comiéndose cada vez más el mercado de las audiencias frente a la televisión, frente a los periódicos y frente a la radio. Esto ha hecho que pues muchos intenten desprestigiar la labor que hacen comunicadores en redes sociales precisamente porque no pueden monopolizar como lo hacían antes la noticia. Hay que recordar y muchos de los que nos están escuchando tenían que enterarse de la noticia por medio del noticiero del canal 2 o el periódico del otro día que salía. Y entonces en ese en esa en ese filtro de información ellos decían qué sí se dice y qué no se dice. Ahora eso ya no sucede. Ahora, por ejemplo, para darles un dato, el primero que llegó a la línea 12 del metro a cubrir el evento fue Hank Salazar. Hizo una transmisión de casi cuatro horas de ese hecho ahí presencialmente y fue el primer comunicador en llegar a la noticia. Entonces, digámoslo de esta forma. Están celosos, podrían estar celosos. Hay un celo profesional, sí, pero tampoco se vale de alguna manera pues aventurarse a decir que estos comunicadores reciben una lana para hacer preguntas si no tienen las pruebas. Es como si nosotros dijéramos que ellos tienen, que les dan dinero para decir esas esas, para publicar esas columnas. Y entonces digo, pues nosotros no tenemos la prueba para decir. Lo único que sí aclaro es que Renan Germán lo publicó como columna opinión. Entonces, al final es su opinión y él pierde su credibilidad porque no está demostrando lo que está diciendo. Así es, pues ojalá que Hernán Gómez acepte la invitación para presentar las pruebas en Sin Censura cuando así las tenga. Y pues mi querido Amir, también hay un también hay mucho mucho que aportar desde esta independencia. No sé si quieras cerrar con alguna otra cosa, Amir, antes de agradecerte tu generosidad. Pues decirle a las audiencias que este tipo de programas como Sin Censura hacen una aportación valiosísima, valiosísima a la democracia de nuestro país, que los comunicadores independientes como Hans Salazar, como Sandy Aguilera, como Lor Molecola, también hacen una aportación valiosísima a la democracia de nuestro país. Si ellos no estuvieran, no habría contrapesos y posiblemente la verdad estaría muy monopolizada hacia los grandes intereses de la información. Así que yo le invito a las audiencias a seguir apoyando a estos comunicadores como lo hacen, a seguir sintonizándolos, a seguir consumiéndolos y a seguir aportándoles la información que muchas veces las audiencias les aportan a estos comunicadores y en donde emanan grandes preguntas también en la mañanera. Muchas gracias Vicente y a todo el equipo de Sin Censura, por este gran esfuerzo que hacen, no lo dejen de hacer y a las audiencias no dejen de apoyar. Muchas gracias. ¿En dónde te buscan? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te apoyan, Amir? Me pueden buscar en Twitter como Amir Ibrahim QROO y en YouTube como Amir Ibrahim Periodista. Muy bien, te mando un abrazo Amir y ya sabes que se te estima. Muchas gracias. Cuídate. Buenas noches. A ver, antes de ir...